Estaba a punto de viajar en un vuelo humanitario, más de 7 kilos de droga. Un ciudadano ucraniano fue intervenido en el grupo aéreo número 8 en el Callao, luego que miembros del Adirandro detectaran material ilícito en su maleta. Los agentes realizaron la inspección correspondiente y encontraron al fondo de su valija más de 7 kilos de alcaloide de cocaína. Lo cual estaría valorizado en más de 500 mil dólares en Europa. Como se puede apreciar, ha tomado la toleración asunto de orqueza, que vendría a ser indicativo para positivo para alcaloide de cocaína. Positivo para droga, ¿ya? Alcaloide de cocaína, ¿ya? En estos momentos usted queda detenido. En su maleta se encontró impregnada droga, clorhidrato de cocaína. ¿Cuál es la cantidad? Siete kilos, trescientos. En Europa el promedio de venta del kilo está a 80 mil dólares. A siete kilos, bueno, pasamos, llegamos aproximadamente a los 400 mil dólares o más. El ciudadano fue identificado por la policía como Leschke de 42 años, quien iba a salir de Lima con rumbo a Ámsterdam, en los Países Bajos. Y es que durante la pandemia, con las fronteras cerradas, las organizaciones de tráfico ilícito de droga habrían puesto la mira en los ciudadanos extranjeros. Las organizaciones que los captan les entregan la maleta preparada para que viajen. Turistas, viajeros o peruanos que han venido de paseo acá no han podido retornar. Las organizaciones captan a esas personas que oficialmente van a viajar, que tienen autorización para viajar. Y al final de cuentas terminan pues cayendo con la droga. Durante todo el 2020, 38 personas fueron intervenidas cuando estaban a punto de viajar con droga en su equipaje. De esas 38, solo dos personas fueron detenidas tras intentar hacerlo durante el estado de emergencia. Se recomienda a toda la población que cuando va a viajar no reciban ningún tipo de encargo para nadie. Así sea su hermano, su tía, de nadie. ¿Por qué? Porque puede estar llevando droga y puede terminar en un penal. Un valioso e ilícito equipaje que estaba a punto de salir del Perú en un vuelo humanitario. ¿Puedo hacer a mí? ¿Tiene una colaboración? ¿Son trojetas? Aquí cocaína, ¿sí? Sí. ¿Tiene el soporte? Sí, yo comprendo. La policía ha identificado.